1 1 10 Vamos a ver ahora que nos paga Estamos jugando en la maquinita del Fortune Express Y me dio bonos Ahorita vamos a ver Qué tanto más nos paga Vamos a ver Come on baby One more Me tienen que caer de estas Para que me multiplique Una, 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 una Ay, la última spin Come on baby One No cayó 147 Ok Come back Pero ya tenemos más chances De que nos pague más De estas Come on baby Una Una 10 Vamos a ver ahora que nos paga Tenemos big numbers Big numbers Big numbers Come on Big one Big one Big one Big one Big one Big one Ah Ok Ok Vamos a ver Ok 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 Thank you Thank you Big numbers Un big number 5 más Ok Otra Otro pavo Nada Dos chances más Otro pavo Yes Ay me encanta esta maquinita Es la primera vez que la estoy calando Y me encanta Yes Yes A ver ahora Uh 250 Queremos otra Queremos otra Otra Sammy Y la última No me da Dios Ok Thank you Todavía nos quedan La mitad de los juegos 5 dólares 5 dólares Come on Dos más Dos 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 Ay se pasaron Ok Big one Oh Free games Ok Thank you 8 free games More A ver Ah Tenemos 40 todavía Te llevo 24 A ver que más nos pagan Come on baby Otra Oh Nada Come on Big one Andale cabrita Queremos Otra vez Nada 18 18 25 Light Perfect Thank you Nada Queremos Queremos el mismo De los papitos De arriba Ándale Ándale Pabito Mamá Nada 27 27 Ahí está Ahí salió Esto me va a dar Otra vez Yes Big number A ver ahora ¿Qué nos da? Queremos big one Big number please Come on baby Big one 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 Ok Nomás Uno de los días De 10 Vamos a empezar A ver ahora ¿Qué más nos da? Vamos Ok 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 Cinco dólares Queremos más Otra Thank you Queremos big one Thank you Ok Otra más Ah Más Get it Y Last Get it No No Me la dio La méndiga Ya nomás Nos quedan Dos juegos Más Y El último Ok 365 No Estuvo Mal Muy Bueno Muy Bueno La verdad Thank you Thank you Come back Otro par de tiros Y ya Come on Nada Ok Ok ¡Gracias!